Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy venimos un día más a arrodillarnos ante tu presencia, Jesús. Arrodillarnos, Señor, ante tu ternura y tu bondad. Gracias, Señor, por tu benevolencia hacia nosotros. Tus hijos, Señor, necesitados. Estamos necesitados de ti, Jesús. Hoy venimos a entregarte todo. Nuestras penas, nuestras enfermedades. Hoy venimos a entregarte, Señor, a todos los enfermos. Te los ponemos en tus santas manos, Jesús, pidiéndote que los sanes. Que les des consuelo, alivio, sanidad a su alma, a su espíritu y a su corazón. Sana también a todos los que están enfermos espiritualmente, psicológicamente. Los que tienen tristeza, depresión, soledad, ansiedad. Sánalos, Señor, porque también son enfermos. Enfermos espirituales, Jesús. Tú lo puedes todo, Señor. Para ti nada es imposible. Imponles tus manos, Jesús. Y que darán sanos. Todo mi canto, mi voz, toda mi música. Te la entrego hoy aquí para ti, Señor. Todo mi cuerpo, mi mente, todo me has dado tú. Hoy vengo aquí, Jesús. Te lo entrego a ti. Te entrego todo, 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 todo por amor. He decidido seguirte a ti, mi Señor. Señor, si estoy llorando, tú ya sabes que es de alegría. Y en este momento yo te entrego toda mi vida. Te entrego todos, todos, todos mis pecados. Dios, solo te pido, me perdones, es, y me lleves a tu lado. Hoy te entrego todo, Señor, mis preocupaciones. Te entrego, Señor, lo que hay en mi corazón. La negatividad, las heridas que hay en mi alma del pasado. Los daños, las heridas, las humillaciones. Todas las cosas, Señor, que le han dejado una huella negativa a mi alma, a mi recuerdo. Hoy sana mi memoria. Sana mi interior, Jesús. Sáname, Señor, y ayúdame a perdonar. Ayúdame a olvidar. Ayúdame. Ayúdame, Jesús. A perdonar como tú me has perdonado a mí. Tantos pecados. Señor, sana mi cuerpo, mi alma y mi mente. Señor, sana a todos los enfermos. Sánalos, Jesús. Derrama tu bálsamo de amor sobre sus enfermedades, sobre sus dolencias, sobre sus dolores, Señor. Apiédate de todos los que están sufriendo. Te pido especialmente por todos los que van a escuchar este canto, Señor, esta oración. Para que sean consolados y reciban un rayo de tu luz. Un rayo de luz de esperanza. En medio de su oscuridad. En medio de su noche oscura, de su alma. Bendito seas mi Señor. Mis manos, mis ojos, mi boca, son solo tuyos. Mi corazón también te regalo hoy. Úsame, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Un instrumento de tu amor para ayudar a los demás. Te entrego todo, 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 por amor. He decidido seguirte a ti, mi Señor. Señor, si estoy llorando, tú ya sabes que es de alegría. Y en este momento yo te entrego toda mi vida. Te entrego todos, todos, todos mis pecados. Solo te pido me perdones. Y me lleves a tu lado. Bendito seas mi Dios. Bendito seas Jesús por amarnos tanto, por querernos tanto. Gracias, Señor, por bendecir a los enfermos, por tocarlos. Abrázalos, Señor, levántalos. Dales fuerzas, dales energía. Repara, Señor, sus dolencias. Repara sus debilidades. Haz que la medicina que están tomando funcione. Funcione, Señor. Y todo sea para su mejoría. Bendito seas mi Dios. Gracias, Señor, por acercarnos cada día más a ti. Amén. 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 Amén.